Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al tercer episodio, tocaba el Atlético de Madrid y ya teníamos datos tras la tercera jornada de estadística avanzada. Como vemos, el Atlético le encanta atacar por su lado derecho, todos los pases vienen por ahí, así que tocaba presionar muy bien esa parte y en la izquierda dejaban alemar al pobre solito que apenas tocaba balón y por el centro, donde es que no atacaban, todo era por el lado derecho como vemos, así que tenemos que presionar muy bien ese lado donde puede estar Nahuel Molina, Llorente, pases a Coque, intentar que no salgan por Hermoso para que no combine con Lemar y dejar el centro bastante vacío y cubrir muy bien las bandas. Vamos a formar muy bien la estrategia, presionamos a Griezmann, a Morata tenerle siempre encima a sus dos delanteros que pueden ser clave, luego tocaba tapar muy bien también a Coque y a Hermoso no dejarle salir con la pelota. Nos la íbamos a jugar con nuestros tres hombres de arriba presionando cada uno a un central, un hermoso otro a Jiménez y otro a Zavid. A ver si salía bien, sobre todo que no entren por bandas con Yuri y Óscar de Marcos muy adelantados cubriendo cada uno a un carrilero. 11 iniciales ya en el campo y vamos allá con este segundo partido en casa, a ver si resultaba igual de bueno que el 4-0 en Mallorca. Salían con todos los dos equipos, primera para Yuri, fuera esta falta, qué pena. Le tocaba el Atlético de Madrid, Nahuel Molina por banda, se le va a poner a Morata, cuidado Morata, el balón aéreo, bien Unai Simón. Por suerte salió el disparo muy centrado. Iñaki Williams que volvía de la lesión en su primer minuto fue la segunda parte. Minuto 90, Nico Williams que ve a Muniain, la baja... Y fallamos ese tiro que eran los tres puntos básicamente. Se acaba el partido, 0-0, un puntito ante el Atleti, pero esa jugada de Iker Muniain pudo ser tres puntos, qué pena. Un resumen muy corto porque es que no pasó nada en el partido. Y vemos que Arabia ataca. Se llevan a Zubi Mendi de la Real 30 millones de sueldo, como para decir que no, qué barbaridad. Y es que encima, un poco antes se llevó el Al Nasser a Ramiro. Tocaba para un internacional, hizo un amistoso para probar a la gente que menos jugaba a dar de minutos y Leque se lesiona. En fin, para un amistoso que organizó se lesiona, así que turno de Hugo Rincón, que el siguiente mes iba a subir al primer equipo desde el filial. Y a ver si podía rendir, sustituyendo a De Marcos cuando estuviera muy cansado o se lesionase. Otro partido ante el Celta, segundo consecutivo en casa. Cuidado sobre todo a Mingueza, que era uno de los mejores jugadores a campo, abierto con balón. Con unos balones largos que podían ser bastante peligrosos. Y a Bamba, porque era uno de los jugadores que mejor media tenían de la liga. 7.35 como podemos ver a la derecha. Por supuesto, tener bien tapado a Aspas siempre nos la puede liar. Y a ver qué tal. Aydoux, presionado porque era su mejor defensa que sacaba la pelota. Y vamos allá. Sacábamos 11 de gala, volvía Iñaki Williams al 11 titular. Se da de echar de menos y a ver qué tal lo hacía en su primera titularidad tras su lesión. Salimos con todo. Yo creo que es el mejor donce que podemos sacar ahora mismo. Y vamos allá a minuto 13. Ander Herrera que la pasa atrás. Cuidado Bamba, que menos mal que la pierde. Uy, lesión. Renato Tapia se lesionaba. Pero ya voy a adelantar que el Celta lo va a forzar y no lo va a cambiar. De Marcos recuperaba la pelota para Raúl García. Mete un buen balón profundo a Iñaki que vuelve de su lesión. Le cierra bien a Aydoux. Se tiene que ir hacia afuera Iñaki Williams. Llega mucha gente desde la segunda línea. Vea de Marcos la recupera a Bamba. Cuidado que se le va larga. Y gol, gol de Jan Sancet. Bamba en el esfuerzo extra por recuperarla. Pierde la pelota en un sitio muy difícil. Y o Jan Sancet que sorprende a Guaita en un giro muy rápido de primeras. Mete un golazo. 1-0 nos adelantamos en San Mames. Cuidado Yuri. Segundo palo para Geray. Uy, qué cerquito ha pasado eso del palo. Está haciendo una primera media hora excelente. Salimos a la contra. Jan Sancet empieza desde muy atrás. Balón para Iñaki, Ander Herrera. Al otro lado súper rápido para Iñaki. Iñaki para Jan Sancet. O Jan Sancet para Nico. Súper rápido. Tocamos. Cuidado que jugada puede ser esto. Sacando la red de nuestra área al área contraria. Uy, Aydoux tapa bien el disparo. Le toca al gigante darse en atacar a la celta. Bien abajo. Una y Simón. La vez que está haciendo una primera parte. Increíble. Segunda parte. Iñaki Williams que está haciendo un partidazo en su vuelta. La titularidad la ponía en el segundo palo. Para que su hermano rematase. Ganase la espalda a Mingueza. Y gol de Nico Williams. La conexión de los Williams. 2-0. Y Renato Tapia. Uy, uy, uy. Que entrada. Uy, que entrada se ve a la calle. Roja. Lesión y Roja. Partido por olvidar. Esto tenía que estar hecho. No podíamos echar a basura un 2-0. Uno a menos. Disparo muy cercano a la portería de Guaita ese. Qué bien Nico para Sancet. Y Sancet a la cruceta. Madre mía que cerquita estaba. 1-80. Cuidado que se puede meter en el partido todavía el Celta. La baja Mingueza. Uy, bueno, bueno, bueno. Menos malo en tomar de piernas. Podría haber sido de portería y gol. Pero ganamos el partido fácil y encima. Doble felicidad. Mikel Vesga renovaba por poco más de 2 millones 3 años. Era el sustituible. Cláusula de 40 millones. Y bastar unos cuantos años más. Partido ante el rayo. Vemos que Mamín es muy flojo en defensa. Que los disparos del rayo no son nada. No son gran cosa. Así que podemos estar tranquilos en defensa. Y cuidado a Oscar Valentín en ataque. Y Trejo podría ser el eslabón. Más débil. Tanto en ataque como en defensa. Así que teníamos que aprovecharlo. Pero cuidado con Valentín. Que tenía una estadística avanzada increíble. En cuanto a los centros. Cuidado con el Pachaspino. Porque centraba poco. Pero muy bien. Así que preparar la táctica. Oscar Valentín tenía que estar muy bien cubierto. Sin duda era su pieza clave en ataque. Presionaba muy bien en defensa. Porque es el jugador que mejor saca la pelota. Así que que la saque cualquiera menos él. Cuidado con Trejo. Porque el argentino pese a perder muchos balones. Puede tener un poco de magia. Y sobre todo una delantera con Raúl de Tomás. De Frutos. Y Álvaro García. Era muy rápida. Y cuidado. Como dije con el Pachaspino. Porque centraba poco. Pero muy bien. Así que no hay que dejar de mucho campo. Para que pueda centrar. Mismo once. Que ganó cómodamente al Celta. Y vamos allá. Primera jugada Ander Herrera en profundidad para Nico Williams. Que buscaba la escuadra. Se quedó clavado Cárdenas. Pero no entró por poco. Cuidado con las amarillas. Vamos a suavizar entradas. Que tenemos dos amarillas al minuto. Siete. Calma equipo. No queremos quedarnos con nueve o con diez en la primera parte. Ander Herrera. Que lo estaba haciendo muy bien para mí. Que le venga balón atrás. O Jan Sanchez. Que buscaba a Iñaki Williams. Que tocaba rápidamente Raúl García. La ha dejado solo. Que pase de primeras de Iñaki Williams. Y Rulo no fallaba el mano a mano ante Cárdenas. El ex portero del Levante. Balón para RDT. Minuto 20. Buscaba la escuadra. Unai Simon hizo la estatua. No podía hacer nada ante ese balón. Pero no entraba. Turno para nosotros. En jugadas de estrategia. Pero paraba bien Cárdenas. El remate de Minkelebesga. Ante el centro de Yuri. Perdíamos un balón. En una zona muy difícil. Como nos pasó ante el Betis. Raúl de Tomás. Raúl de Tomás. Cuidado con Raúl de Tomás. Busca de frutos. Y de primeras. Sorprendía a Unai Simon. Que disparo ha sacado de primeras. El canterano del Real Madrid. Es ex del Levante. Bonilla al 1-1. Cuando mejor estábamos. Cuidado que estaba apretando mucho. Ahora el rayo. El pacha espino. Viene Unai Simon. Cambios. Cambios. Vamos a quitarle a los de las amarillas. Porque es un peligro. Está el partido muy serio. Estaba atacando muy bien ahora el rayo. Y tocaba a Hugo Rincón. Tras la lesión del Eque. Sus primeros minutos en liga. Tocaba con nosotros para Nico Williams. Balón atrás. Cuidado Raúl García. Cuidado Raúl García. Se queda tendido en el suelo. Puede ser penalti. Pero puede ser peor todavía. Si apuesta lesión de Raúl García. Qué mala suerte para el veterano jugador. Y tocaba sacar a Gorka Guruceta. Cuidado. Balón para Álvaro. En profundidad. El pase raso que ha hecho Unai Simon. 2-1. RDT marca gol. Y Unai Simon ha cantado clarísimamente en este gol. Pero ha entrado muy fácil. Álvaro. Un jugador muy rápido. No puede entrar tan fácil al área. Muy mal. Muy mal defendido. Que va Yuri. Madre mía. Yuri. Madre mía. Nos meten en el partido con este golazo que acaba de meter de falta. Posiblemente el gol de la jornada. Qué golazo del lateral. Increíble. Cuidado. Bueno, bueno. Podéis espabilar. Remata Álvaro solo. Pero por suerte pitó fuera de juego el colegiado. Tocaba seguir apretando. Últimos 15 minutos del partido. Álvaro estaba haciendo una pesadilla. Hubo Rincón que sale pero no puede pararle. Madre mía. Tres gola tiene y la manda a las nubes. Estaba muy mal. Qué buena recuperación. Ander Herrera. Ander Herrera que se cierra. Ander Herrera que busca compañero. Ve a Galaxy. Mete un balón a Guruceta. Eso os falta. Cuidado que la deja seguir. Muniain. 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 Gol de Muniain. Últimos instantes del partido. Dos a tres. Cuando peor estábamos. Trejo estaba perdonando el partido. Y Kermuainain. Metía el 2-3. Cuidado que el partido no ha acabado. Trejo. Otra vez. Trejo. Madre mía. Trejo. Estaba siendo el jugador número 12 nuestro. No paramos de fallar goles. Podríamos sacar los tres puntos. La última que iban a tener. Pero nada. Muy lejos ese disparo. Casi desesperado. Y acabó el partido. Primeros tres puntos fuera de casa que sacábamos. Uf. Cómo costaba ganar la liga. Mirad. Dos con dieciocho goles el rayo. Dos con uno. De goles esperados. Y sacamos un partido adelante súper difícil. Otra alegría. Para él les quería renovar nuestro tercer central. Sin mucha exigencia. Menos de un millón. De salario. Así que perfecto. Y una cláusula altísima. Por si la rompe. Pero bueno. Por si acaso. Tocaba otro partido contra Delmería. Otro partido en casa. 3 de 4. Así que bien. Y se me olvidó poner la estática. Así que íbamos corriendo a ponerla. Presionamos sobre todo su delantera. Robert Tone. El argentino que era el más peligroso. Pero cuidado con Suárez. El delantero colombiano que es bastante bueno. Y esa línea de tres cuartos. La verdad daba bastante miedo. Con Ramazani y Pozo. Tenía mucho rebate. Y a ver qué tal se daba este partido. Ahí va Luka Robert Tone. Poniéndola para Ramazani. Ramazani que va a poner otro balón raso. ¿Qué está pasando con los balones rasos? El rayo nos mató así. Y ahora la Almería. Y gol del ex de Oviedo y del Betis. Gol de Edgar. El central. Tocaba espabilar. Eso es penalti colegiado. Eso es penalti. Penalti a Nico Williams. Clarísimo. No hay nada que ver. Nada bar. O sea penaltazo. Nada que decir. Va Rulo. Y gol. No. Al palo Rulo. Metió dos goles de penalti a Mallorca. Y aquí fallamos. Tocaba. Eh. Ataca a la Almería. Melero. Bien. Unai Simón. Uf. Qué mal estábamos jugando. Estaban jugando horrible. Y fallamos el penalti. Así que tocaba apretarles el culo en descanso. Decir que estamos un poco desdeccionados. A ver. Si daban más. Pero veíamos que no. Que la Almería seguía atacando. Ramazani. Qué bien lo hacía. Y se iba fuera el disparo del Belga. Cabeamos un poco la táctica. Había que quitar el árbol o algo. Porque no estaba funcionando nada el equipo. A ver si podía llegar en este corner. Saca Berenguer. Buah. Despejan. Ahí va Iñaki William que se va a dar para Galaxy. Galaxy para Vicandi. Al centro de la portería. Para que pare bien Fernando. Quedaban 15 minutos. Tocaba apretar. A ver si podían ser. Menos de 10 minutos. Uy lesión. Lesión de Melero. Que está pasando por las lesiones este año. Se está lesionando muchísimos jugadores. Una pena. Tenía que ser sustituido. Íbamos con todo ya. Presión super arriba. Si nos metían otro. ¿Por qué se va a hacer? Va Galaxy. Galaxy para Berenguer. Podía ser buen disparo. Que intentó surprender al palo corto. Pero muy bien. Abajo Fernando la sacaba. Se iba a acabar el partido. Iba a ser la primera derrota en casa. Ante la Almería. Que está muy bien posicionado en la tabla. En posiciones europeas. Nada que ver con la realidad. Derrota. ¿Qué se va a hacer? Y dejamos aquí el episodio. Nos veremos en el siguiente.